De agua, tierra y el buen hacer del hombre, nace el arte del barro, uno de los testimonios más auténticos de la evolución cultural y artística de la humanidad. Hoy traemos aquí esa expresión necesaria y definitoria del hombre con el barro en las inspiradas formas de un grupo de los más prestigiosos ceramistas españoles. Angelina Alos nos interpreta así la noche, el Mediterráneo, el pez raya, la medusa y su homenaje a Pablo Casals. Arcadio Blasco, siente de esta forma la arquitectura para defenderse del miedo. Grés Concha Mota de Elena Colmeiro. Grupos de Luis Castaldo. Las formas de Mardola. Los grés de Enrique Mestre. Y Grellos con su mosaico interrumpido y el magistral Torso, entre otros. Corno con esferas adosadas cerca de la base de Juan Miró y José Gardi Artigas. Corno con esferas adosadas cerca de la base de Juan Miró y José Gardi Artigas. Corno con esferas adosadas cerca de la base de Juan Miró y José Gardi Artigas. Corno con su mosaico interrumpido y elirensac mqin Multi-F Into Ruta. El терриén total total es el efecto de Juan Miró y José 사진 titular al